Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse off this way Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños ya aquí están, no dejan de cantar Este día de amor y de buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con júbilo sin par se entona la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Es un día de alegría y felicidad